Nos parece importante esta ordenanza que acabamos de aprobar, primero en este contexto de una conmoción nacional a raíz del fallecimiento de Maradona, pero viene bien para poder discutir estos temas que tienen que ver con poder pensar los clubes para que sean más inclusivos y donde las mujeres tengan un protagonismo particular. Lo que pretende esta ordenanza es llevar la ley Micaela, que serían capacitaciones con perspectiva de género, a todos los clubes, a los grandes, a los pequeños, porque sabemos que persisten distintas situaciones de violencia y de injusticia donde las mujeres no son escuchadas. Entonces, de alguna manera lo que queremos es poner el tema sobre la mesa y empezar a buscar los mecanismos para que las mujeres ocupen los lugares que tienen que ocupar, en las comisiones y en los distintos estamentos de los clubes. En ese sentido lo trabajamos conjuntamente con las agrupaciones de las hinchas, las avaleras, las unionistas, también trabajamos con deportistas, con futbolistas, dirigentes, árbitras. Hemos tenido distintas reuniones, ha sido un trabajo conjunto. También incorporamos aportes de otros concejales que han presentado iniciativas similares, como la concejala Mudalén, el concejal Jerez, la concejala Larriera. Así que estamos muy contentos y celebramos que en este día hayamos aprobado una ordenanza tan significativa para el ámbito del deporte y los clubes en nuestra ciudad. Se prioriza la agenda de género vinculada con el 25 de noviembre, que es el día de la prevención de la violencia de género y hacia las mujeres, donde se aprobaron varios proyectos y en particular uno realmente importante que tiene que ver con la aplicación de la ley Micaela en clubes, que fue autoridad de las concejales Mondino y se unificó a otros proyectos, de la concejala Mudalén y del concejal Jerez, que tiende a sensibilizar a dirigentes y deportistas de la ciudad respecto a la prevención de la violencia de género. También otro tema importante vinculado con el reclamo a la provincia y a la legislatura para que Santa Fe sea incluida, al igual que Rosario en el Fondo de Obras Menores, que serían recursos muy importantes para garantizar derechos en la ciudad de Santa Fe. Se estiman en más de 400 millones, autoridad del concejal Carlos Suárez. Y por último, impulsamos desde nuestro espacio la necesidad de incrementar, diría de muy buena manera, ante la falta de patrullajes en distintos barrios de la ciudad. Lo planteamos sobre algunos en particular, como es el caso de Conoel Dorrego, varios de las Flores y también Siete Jefes, pero sabemos que hoy es un problema de toda la ciudad y entendemos que el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene que tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de vecinos y vecinas.